El Ayuntamiento de Nerva acaba de inaugurar el nuevo curso escolar en el centro de Día de Menores con una reunión informativa en la que tanto el alcalde José Antonio Ayala como su concejala delegada del Área de Igualdad y Políticas Sociales, Sone Granado, acompañados por los técnicos del centro, han destacado la importancia de contar en la localidad con un centro de estas características que lo único que pretende es que ningún niño se quede atrás en su desarrollo formativo. Para mí es un motivo de alegría que podamos estar hoy aquí iniciando este nuevo curso en el centro de Día de Menores. Desde luego el mandato que yo le doy a la concejala en este caso es que lo que ha dicho es que yo espero que nadie en este pueblo se quede sin el material escolar y sin las necesidades básicas para que puedan seguir estudiando vuestros hijos y vuestras hijas. Cuando uno accede a la alcaldía y forma un equipo de gobierno pues hay veces que toca decidir sobre todo cuando a lo mejor la economía local, la economía del ayuntamiento pues no es bollante, es deficitaria. Por lo tanto nosotros como equipo de gobierno podemos decidir cosas, decidir gastar el dinero de los impuestos de los ciudadanos que al final es el dinero que manejamos nosotros en el ayuntamiento, en arreglar las calles, en rodar árboles o en mantener un centro de día. Tenéis que saber todos y todas que esto no es uno de los servicios obligatorios del ayuntamiento. El ayuntamiento como ayuntamiento tiene una serie de servicios obligatorios que prestan a los ciudadanos y otros no. Pero nosotros sí hemos decidido y hemos decidido que este servicio aunque no sea un servicio obligatorio del ayuntamiento hay que mantenerlo. cueste lo que cueste. Porque entiendo que un equipo de gobierno de corte socialista, de corte progresista no puede dejar tirado la puneta a nadie. Y mientras haya gente que lo siga necesitando, nosotros como equipo de gobierno vamos a seguir manteniendo este tipo de servicios porque creo que mínimamente es lo que podemos hacer por aquel que en un momento dado en su vida no tenga los mejores momentos económicos para hacer frente. Por lo tanto, que sepáis, que lo tengáis claro, que lo hacemos por convicción y lo hacemos porque entendemos que el dinero de los ciudadanos primero se tiene que gastar en educación, primero se tiene que gastar en tener a la gente con las necesidades básicas cubiertas porque tiempo habrá seguramente de arreglar las calles del pueblo, de pintarlas, de ponerlas bonitas, porque eso para mí, como alcalde, por supuesto, siempre va a ser secundario. Primero son las personas, después serán las calles. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir aportando, vamos a seguir poniendo dinero donde de verdad creo que lo necesiten las personas, lo necesiten los habitantes de este pueblo que esto es una de las personas. Por lo tanto, que tenéis claro que nosotros vamos a seguir apostando y vamos a poner en fin de la mesa todo lo que tengamos para que vuestros hijos, vuestras hijas, no tengan ningún tipo de necesidad. Ojalá y dentro de dos años no tuviéramos que vernos aquí. Sería que estaríamos mucho mejor. Mientras tanto, vamos a estar aquí intentando echar un cable y ayudando. Yo he pasado también malas rachas en mi vida. Yo nací en el pozo bebé, me quedé sin padre con nueve años. Mi madre, por la pensión de viuda de aquella época, imaginaros cómo era. Yo he pasado también bastantes necesidades. Pero bueno, hay que mirar la vida y afrontarla con positividad. Sobre todo hay que estudiar, hay que hacer que vuestros hijos tiren para adelante los estudios, que eso es lo que al final te da la capacidad de tener un proyecto de vida con todas las garantías. Así que yo simplemente animaros a que a vuestros hijos le digáis que tienen que venir, que tienen que participar y sobre todo que tienen que estudiar en el colegio es la mejor manera de poder seguir adelante. Así que yo, nada más, lo he dicho, desearos que paséis un buen día hoy y que paséis un buen curso con vuestros hijos. Nosotros estaremos aquí para lo que os haga falta. Yo, un tema que para mí es primordial es que todos los niños tengan su materia escolar. Sabéis que todos los niños tengan su materia escolar. También deciros que sabéis que la Fundación La Caixa otra vez ha vuelto a colaborar con nosotros y le ha dado a los servicios sociales una serie de kits de mochilas con materia escolar. No hacemos entrega porque muchos de los materiales escolares que vienen dentro de la mochila no coinciden con lo que el colegio nos pide. Sabéis que nos piden de una mera, pues poneros en la mera, los padernos de la marca la mera, los borradores, estos, los lápices, números, tal. Pero sí que a lo largo del curso, en el momento que os haga falta cualquier tipo de colores, rotuladores, los lápices, si ya no es del número 2 y es otro, no pasa nada de eso, lo vamos a hablar con el colegio, no pasa absolutamente nada. Pero al inicio del curso sí que queríamos que nuestros niños y nuestras niñas tuvieran igual material que el resto de los niños, ¿vale? A lo largo del curso hace falta una caja de lápices, a través de Mose, Mose, que es el niño esto, o un juego de reglas, lo que necesitéis, a través de Mose, ¿vale? Y bueno, por mi parte, que sabéis como siempre que estamos a disposición de vosotros, que tenemos un equipo que lo conocéis y de siempre, que es Borda Ángeles, y bueno, y Francisco, que es el psicólogo, estáis echando de menos a Ángeles, como sabéis, no sé si los seres tienen, tuvo un percance, y bueno, se está recuperando del pie, pero que pronto la tendremos aquí. De momento, Francisco va a ser el que va a cumplir a las tardes, hasta que ella se incorpore, ¿vale? Los técnicos profesionales con los que cuenta este centro, ubicado en el Centro Social Polivalente Sor Feliciana, atenderán durante este curso a un total de 39 niños y niñas de diferentes edades, en horario vespertino, con la intención de reforzar y complementar la formación recibida por la mañana en sus respectivos centros educativos. Además, todos cuentan con el material escola imprescindible para llevar a cabo sus tareas escolares en las mismas condiciones que cualquier otro escolar de la localidad, independientemente de la condición económica de su familia. Bueno, estamos aquí para dar comienzo un año más al Centro de Día de Menores, que llevamos ya muchísimos años en funcionamiento, todos los años tenemos una demanda bastante importante, este año contamos con 39 menores, creo recordar, y alguno que otro que hay en lista de reserva. Con estos alumnos, la metodología que seguimos todos los años viene siendo la misma, porque necesitan bastante apoyo escolar, que estas tareas las realizamos de lunes a miércoles, en horario de 4 a 7, vienen en tres grupos diferentes, según edades. Y después, el jueves, perdón, es el día que dejamos para los talleres, las habilidades sociales, trabajamos con ellos actividades lúdico-recreativas, hay actividades que salimos del centro, aprovechando las dependencias municipales, trabajamos en el museo, en el polideportivo, en la piscina climatizada, en fin, diferentes espacios municipales. Bueno, y por lo demás, pues eso, deciros que comenzamos el año una vez más, y nada, que gracias por los padres que confían en nosotros, y seguimos haciendo esta labor con nuestro mayor interés posible. La puesta en marcha de este nuevo curso en el Centro de Día, dirigido a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad con hijos entre 6 y 10 años, pretende impulsar el desarrollo integral de los menores mediante la intervención educativa, a la vez que fortalecer sus lazos familiares y sociales, ofreciendo soporte a las familias en los momentos de día en los que necesiten ser apoyadas en sus tareas parentales de protección y educación.